Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona Y mucho más compadrito Que como esta Lleberona Y mucho más compadrito Que como esta Sabrazona Y mucho más compadrito Que como esta Lleberona Y mucho más compadrito Que como esta Sabrazona Esto es Cumbia 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 Estos de cumbia Estos de cumbia Estos de cumbia Para hallar Estos de cumbia Para gozar Estos de cumbia Me recuerdo de mi abuela Con este golpe de cumbia Me recuerdo de mi abuela Cuando ella se hacía ver Con su maceta de esperma Cuando ella se hacía ver Bajo la luz de las estrellas Cuando ella se hacía ver Con su tremenda pollera Cuando ella se hacía ver En aquella tremenda rueda Estos de cumbia Para hallar 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 Estos de cumbia Para gozar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!